Porque el fuego no muere. Es el título de la exposición de la obra a cargo de la artista italiana Asunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, mejor conocida como Tina Modotti, y que por primera vez llega a las galerías del Palacio de Puebla. La muestra se divide en dos etapas, romántica y revolucionaria, con 40 fotogramas de la artista italiana en las que destaca todo su trabajo en México. Modotti es considerada precursora del periodismo crítico en México, gracias a su compromiso ideológico con los grupos sociales más vulnerables y hacia la documentación y captura de sus rostros, vidas, trabajo y continua lucha social. Gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Sistema Nacional de Fototecas y la Secretaría de Cultura Federal. La exposición permanecerá abierta al público del 8 al 23 de junio. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.